Gracias por el reporte. El alcalde paseño ve como positiva la decisión de mantener clases virtuales en la ciudad de La Paz. A pesar de esa situación, se toman las previsiones en cuanto al desayuno escolar e infraestructura. En las últimas horas se conoció que las clases en la ciudad de La Paz y El Alto continuarán de manera virtual. La alcaldía paseña explicó que ese tiempo será usado para la refacción de las unidades educativas. Esta tarde justamente teníamos una reunión con toda la Secretaría de Educación para ver el estado de cada uno de los colegios. Entonces, estamos bien, hemos ido mejorando en todo este tiempito, pero nos daría mucho más tiempo para poder poner todas las unidades en su debida dimensión. Digo que si los niños de 12 a 18 años no están vacunados y son un sector vulnerable, sería complicado. Pero, como bien dijo el SEDUCA, esperaremos a agosto a ver cómo nos va con todos los de 18 inicialmente. Asimismo, se toman las previsiones para que los colegios reabran sus puertas si se da el retorno presencial a las clases. Las autoridades analizan medidas sobre el desayuno escolar y la aplicación de medidas de bioseguridad que garanticen la salud de los estudiantes. Nosotros estamos sacando ya, elaborando el DBC que se llama para el desayuno escolar y es que se vuelve completamente a labores presenciales.